Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca De mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a veces Y mi lugar está lejos Para encontrarnos todo Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas No te vayas porque Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca tú en mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ahí Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Mi lugar está lejos Para encontrarnos todos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Y ya yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las marrocas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levantarte a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentas siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda Que las marrocas estén siempre a la entrada Que las marrocas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentas siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda Y la marroca estén siempre a la entrada Que las marrocas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levantarte a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentas siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda Y la margarita que se llame Mariana